Se ha cantado ahí, vino Angiolini con nosotros. ¿Lo habrán despertado, Angiolini? ¿Lo habrán despertado? ¡Hola, bravo, bravo! ¡Hola, Montelongo! ¡Qué maravilla! Esa es, ¿eh? Como se traslada. Como que tiene vida. Buenos días, buenos días. ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos a cantar, hoy es viernes, vecino, vecino. ¡Apronte el escurillo! ¡Ay, que no veo nada! ¡Ay, que no veo nada! ¡Arrimame un poco, eh! ¡Arrimame un poco! ¡Vamos arriba! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos. Felicitaciones, Luz Brocal, y yo me permití Aunque no se pueda festejar ¡Trae esa muchita, mija! ¡Vamos! ¡Qué buena noticia, por favor! Ya me parecía ¡Qué! Estaba cantado y se dio ¡Se casa Lucía! Allá en Argentina van a ser Sus propias vacunas Eso está muy bien, pues la región, la región aún no tiene una ¡Vamos! Vamos a la Argentina, hay que alentar la vacuna Soma ¡Vacuna del Papa, de Perón y de Maradona! ¿Y esto? Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos. Por si ya tiró que el Uruguay podría hacer vacunas Por ponerle un nombre hay que empezar sin duda, eh Llamarla Luis Suárez sería un gol, es nombre cantado Es el Uruguay yo creo que más ha vacunado En la coalición hubo reunión de los referentes Cukis, Aguinetti, Mieres y Manini presentes Cuando llegó Novik al lugar, sin hacer bandera Por lo bajo uno preguntó Che, ¿y este quién es? Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Parece que se quiere crear, indican las cosas ¿Qué cosas? La ley del peligro y sancionar conductas riesgosas Esto del peligro en una ley es medio vidrioso No es tan claro cuándo lo aplicas, y eso es peligroso Chóferes y guardas al final después de quejarse ¿Qué pasó? Consiguieron tener prioridad para vacunarse Al pasaje ya se le aplicó hace dos semanas Con aumento la boleto-back, creo que se llama Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Van a ver los Óscar, qué emoción Se viene, se viene Se quiere saber el ganador Miralo en la tele Esta vez no aguanto otro revés Por eso supongo Que alguna estatuilla le darán Al gran Montenegro ¡Opa! Israel saliendo del COVID Esto me recopa La gente en las calles va a pasear ya sin tapabocas Metiendo con fuerza y mucho amor A cuidarse un poco Que en poquito tiempo vas a ver ¡Nos toca a nosotros! A disfrutar Que el fin de semana sea genial Ven, el pueblo saca al perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que el fin de semana!